Espérame, por lo que es que él dijo ya. Hola amigos de Sentido Comun, muy buenos días. Nos encontramos en la oficina de la diputada Elena Rivera López, que integra la Comisión de Bienestar Social. Vamos a preguntarle a la diputada cómo ve el panorama. Nosotros ya hemos comentado con ustedes que hay una situación muy desesperante en cuanto a la gente que no tiene empleo, que no tiene dinero, que no tiene que comer. Así que específicamente el dinero no tiene que comer. Diputada, su opinión al respecto, por favor. Muchas gracias. Gracias por visitarnos el día de hoy. Un día de sesiones, un día de trabajo aquí en el Congreso. Me da gusto verlos. Quiero comentarles que efectivamente, lo dice usted bien, las necesidades aquí en el Estado y creo que en todo México están siendo muy críticas en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Quiero decirle que he recorrido hogares en mi municipio, en Tampico, y hemos visto una tristeza. La gente que está ahorita quedándose en casa vive en un hacinamiento, en pequeñas viviendas, no tienen para comer, no hay para lo básico. A eso hay que agregarle otros problemas que se han venido acumulando. La falta de agua, el problema del agua, eso hace todavía más grave esta situación. Yo no he visto hasta el momento del gobierno estatal, del gobierno municipal, apoyo para estas familias. He visto que se han dado algunas despensas, pero no a toda la población. Creo que por parte del gobierno estatal tendría que ser a toda la población o a los más pobres, pero no les ha llegado. Quiero comentarles que yo visité los hogares de la gente con discapacidad. Esa es un área en la que yo me desenvuelvo y tengo muy identificados en Tampico los hogares donde vive una persona, un niño, un joven o un adulto con discapacidad. Y yo me dediqué a entregar despensas principalmente a ellos, a las personas con discapacidad. Y les preguntaba si ya los había visitado por parte del gobierno estatal, por parte del gobierno municipal, y no han tenido ese apoyo. Creo que urge para evitar otro conflicto. Al rato va a haber la rapiña, al rato va a haber la desesperación de la gente por llevar comida a su hogar. Y entonces tenemos que evitar esto. Creo que es algo muy crítico que si nos organizamos, que si apretamos el cinturón donde no es necesario ahorita gastar, creo que vamos a salir muy bien librados de esto. Fíjense que es muy lamentable porque hace 15 días, yo me entrevisté a Romulo Garza, el secretario de Bienestar Social en el Estado de Tamaulipas, y él me dijo, bueno, tenemos 300 mil despensas ya listas para entregar a partir del día 15. He estado monitoreando en los municipios con los subdelegados y me dicen, sí, aquí los tenemos, ajá, y luego es que todavía no hay la logística, o sea, por angas o mangas no están siendo entregados. Esto es algo que no debería de suceder, obviamente. ¿Qué le diría usted a estos funcionarios públicos que teniendo ahí todo lo que se necesita para entregar, porque tienen todo el poder del Estado, obviamente, no lo hace, o sea, ellos no tienen hambre, yo creo que ellos no pasan hambre, les vale. ¿Qué le diría a ellos? Yo les diría que no politicen en primer lugar esta pandemia, está siendo muy utilizada la pandemia como pretexto para obtener beneficios en otros aspectos. Digo esto como, por ejemplo, mencionar el crédito, la línea de crédito que se solicitó con el pretexto de la pandemia, pero ese crédito, la mínima parte, está dedicada para el sector salud. Entonces, no es el crédito para la pandemia. Esto que usted comenta es muy cierto, el tener las cosas guardadas, no es la primera vez que se detecta esto, ya se ha hecho de tener las cosas acumuladas y entregarlas cuando se considere necesario para politizarlas. Creo que no debemos de jugar con el hambre de la gente, con la necesidad de la gente, con la desigualdad de la gente. Ayer yo lo comentaba en una comisión que tuvimos de educación, donde se proponía en una iniciativa que se les entreguen los programas de bienestar social del gobierno federal a los alumnos que estudian en una escuela particular por el tema del COVID. Imagínense nada más esa relación que se está tratando de hacer, de darle apoyo a escuela particular por el tema del COVID. Creo que ahorita es más importante darle de comer a los que menos tienen que ayudarle a los estudiantes a pagar una escuela particular. Creo que la prioridad, lo ha dicho nuestro presidente, es para los que menos tienen. La prioridad del gobierno federal es acabar con la desigualdad, esa maldita desigualdad que nos tiene esclavizados a mucha parte de la sociedad. Entonces yo creo, yo les diría el mensaje que dejen de politizar y que vayan a acercarse a la gente que más lo necesita. Es muy necesario ahorita, literalmente hay gente que no tiene que comer, compañero. Es muy triste, es muy triste eso y creo que tenemos que salir ya a rescatar a esa gente. Dos últimas preguntas en una sola. El del préstamo precisamente, ya ven que salieron algunos diputados y a decir que no, no, no había tal préstamo, que era una línea. Se hizo ahí una polémica muy fuerte. Yo le pregunto a usted, diputada, ese préstamo está ya vigente, o sea, ya se pidió, ya se ejecutó el préstamo, ya está, se está el dinero en la Secretaría de Hacienda, no está. Ah, y obviamente la segunda pregunta, ¿tienen ustedes bien identificado para qué va a ser utilizado? En su primera pregunta le diré que ese crédito todavía no está autorizado, tiene un proceso. Yo espero que no se autorice porque es una falta, una violación a los derechos humanos de la sociedad tamaulipeca. No es posible que endeudemos a los tamaulipecos cuando viven seis personas en una habitación de cuatro por cuatro. No es posible que endeudemos a los tamaulipecos cuando no tienen que comer. Se está violentando el derecho humano de los que menos tienen. Entonces, ojalá, mi deseo es, lo ratifico ahorita, voté en contra, el grupo parlamentario de Morena, los siete votamos en contra de ese crédito porque siempre estaremos a favor del pueblo. Ahorita mi deseo es que no sea autorizado esa línea de crédito. Entonces, respondiendo a su pregunta, no está todavía ese dinero aquí en el Estado. En segundo lugar, su segunda pregunta, ¿no tenemos identificado con claridad para qué se va a utilizar? Si tenemos ya, ya hicimos una revisión tardía, cuando lo debimos de haber conocido antes de que se subiera al pleno, ustedes saben que no lo conocimos, yo así lo dije en el pleno, no se nos dio a conocer, fue una iniciativa que se pidió dispensa y se votó al vapor ahí en el pleno. Ya posteriormente, cuando nos fue entregada la iniciativa a los dos, tres días de que se votó, entonces ya la revisamos. No están bien claros los proyectos para los que se va a utilizar, les vuelvo a decir, el pretexto es el COVID, sin embargo, ahí viene especificado que se van a comprar terrenos, se van a construir carreteras, se va a dedicar a infraestructura y bueno, eso no sé, incluso a seguridad. No sé si vaya a haber seguridad para cuidar a los cuerpos, los hospitales, no entiendo la verdad, no entiendo. Entonces, así es, por ese motivo yo creo que es inhumano que ese crédito se autorice. Ojalá no sea autorizado porque bueno, hay violación en el proceso de cómo se presenta, pero bueno, ya esperemos a las autoridades que les compete la autorización de ese crédito, que sean ellos los que decidan. Aquí los legisladores que estamos a favor del pueblo, votamos en contra. Bueno, ya escucharon la voz de la diputada coordinada de la bancada de Morena, aquí en el Congreso de Tamaulipas, en la primera López. Muy, muy explícitas sus palabras. Si tuviera algo más que agregar, yo se lo agradecería. Bueno, gracias, pues solamente pedirle a la población que nos sigamos quedando en casa, nos sigamos cuidando. Nosotros estamos trabajando porque bueno, se considera, el gobierno ha considerado una actividad prioritaria, sin embargo, yo he hecho un llamado en la Jucopo a que suspendamos actividades. Aquí venimos diputados pues de todo el Estado y ya en sesión somos más de 50 reunidos y creo que nos estamos poniendo en riesgo. Yo he solicitado que suspendamos, que busquemos otra medida. No hay ahorita iniciativas urgentes que tratar ni que aprobar y yo he solicitado eso, que suspendamos. Y bueno, los diputados, yo hago un llamado a mis compañeros que en la medida de sus posibilidades nos solidaricemos con la gente. Quiero decirle que los diputados de Morena hemos destinado una parte de nuestro salario para apoyar a la gente. Hemos andado todos entregando despensas, llevando agua. Mi compañera del Mante ha llevado pipas con agua en los ejidos donde hace falta. Hemos estado muy cerca de la gente. Yo hago un llamado a que todos mis compañeros hagamos lo mismo. No solo llevemos cebollas y tomate que ahorita está tan barato. Llevemos la canasta básica, la llevemos a la gente que más lo necesita. Muchas gracias, muchas gracias diputada. Bueno, ya escucharon las palabras diputadas. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo para el sentido común de su probable desde aquí del Congreso de Tamaulipas. Muchas gracias. Hasta luego.